Estas dos torres de cemento en el centro de Santiago se transformaron en el punto más sucio del Parque de los Reyes, pero un grupo de arquitectos, ingenieros y deportistas se obsesionaron con transformarlos en los mejores muros de escalada libre de la capital. De paso, salvaron un área verde que es importantísima para la región metropolitana. Es una de las áreas verdes más importantes de Santiago y Quinta Normal. Pero con un enorme punto negro. Abandonados hace 50 años, estos silos que almacenaron cemento 1900 hoy son molestia para este barrio. Está sucio, hay mucho animal, hay muchos animales, también pasa mucha gente, es peligroso, sobre todo cuando empieza a oscurecer. En la noche es complicado porque no hay resguardo ni una cosa, es muy oscuro, no hay mucha luz. Si uno lo ve, lo va para allá, es como un baño. Dale, cuando nosotros subimos a hacer los anclajes, y ahí nos ponemos a escalar. Arquitectos, ingenieros y ecoturistas, todos apasionados por el deporte, dieron en este lugar una oportunidad para transformar estos bloques de cemento en un gimnasio público y gratis para fanáticos de la escalada. Sobró algún mosquetón de seguridad, o este ni otro, para el grigri que yo le saqué el mío para ponérselo acá. Deporte en altura de gran esfuerzo físico, donde la seguridad es protagonista. Luis hace 10 años se dedica profesionalmente a la escalada. Más que un deporte, lo ve como un estilo de vida. Compañerismo, rigurosidad, aprender a superar los obstáculos, son solo algunos de sus beneficios. Va a estar escalando acá en el centro, va a seguir acá, pero ¿qué va a estar haciendo? Va a estar haciendo un deporte, va a estar ocupando sus tiempos, en vez de estar haciendo actividades nocivas, como la delincuencia, etc. Va a estar haciendo un deporte. Para seguir impulsando iniciativas como estas, crearon la Fundación Deporte Libre. Buscan impulsar el reciclaje urbano, abrir nuevos espacios y acercar deportes que parecían inalcanzables. Cualquiera puede venir y practicar diversas disciplinas deportivas y no solo los que tienen lucas. Nosotros pretendemos reconstruir nuestra ciudad y no sobreconstruir nuestra ciudad. A nivel de hacernos cargo de todos los espacios en abandono que se encuentran. Y no solo los espacios, sino también las estructuras como son este edificio de 20 metros que se encuentra aquí dormígono. También no solo a escala urbana, aunque este es el caso, sino que a escala también rural. El renacer de los hilos, el primer y gran proyecto de estos jóvenes. Un parque de escalada de lujo para todos y todas. La posibilidad de llegar a lo más alto de este deporte en pleno centro de Santiago.